Menos del 0.5% de los adultos en el mundo planea migrar a otro país. Alrededor de 5.000 mujeres han muerto en Honduras violentamente en los últimos 11 años. ONU condenó los hechos ocurridos en el penal de las Cruces en Acapulco, Guerrero. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamud y le comento las siguientes notas. Unas 23 millones de personas adultas, el equivalente a menos del 0.5% de la población mundial, está preparándose para migrar hacia otro país, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. El estudio que analiza las intenciones migratorias de las personas a nivel global, encontró que el destino más popular para quienes planean emigrar es Estados Unidos, seguido por el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania y Sudáfrica. México y Colombia figuran también entre los 20 países con mayor cantidad de personas con intención de emigrar. Raúl Lamberto, defensor del pueblo de Argentina, informó acerca de su participación en la Cumbre sobre Migrantes y Derechos Humanos, a la que fuera invitado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Fue durante el jueves y el viernes pasados en la ciudad de Catamarca, donde el defensor del pueblo santafesino dio a conocer el informe que presentó en la Cumbre, organizada por la Red de Migrantes de FIO, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y la Cooperación Alemana. El Ombudsman habló sobre la gravedad que el desplazamiento de personas en el territorio latinoamericano reviste en la actualidad como las diversas medidas que los defensores se ven obligados a adoptar, aún por encima de sus facultades. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, condenó la situación de violencia a la que están expuestas las mujeres en el país y cuestionó la falta de estrategias de carácter preventivo e investigativo y el alto grado de impunidad que persiste en la mayoría de los casos. Se estima que entre el año 2006 y lo que va del 2017, han muerto alrededor de 5.000 mujeres, cuyos responsables en más de un 90% son desconocidos por las autoridades encargadas de la investigación. Del total de víctimas registradas en los últimos 11 años, unas 1.660, que representan el 33%, murieron entre el 2014 y lo que va del 2017. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenan los violentos hechos ocurridos el 6 de julio en el Centro de Reinserción Social de las Cruces, en Acapulco, Guerrero, donde al menos 28 internos perdieron la vida y otros tres resultaron heridos. Asimismo, las mencionadas agencias hacen un llamado a las autoridades correspondientes para conducir una investigación pronta, diligente y respetuosa del debido proceso que esclarezca la tragedia sucedida y otorgue justicia a las víctimas y a sus familiares. Con el propósito de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad, valorar sus contribuciones y eliminar progresivamente las barreras y prejuicios en su contra, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo la séptima edición de la Feria de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Durante la ceremonia de inauguración de la Feria, la presidenta de la Comisión, la doctora Perla Gómez Gallardo, hizo un llamado a seguir articulando esfuerzos entre organismos públicos autónomos, organizaciones civiles, personal docente, personas con y sin discapacidad y sus familias para seguir trabajando por la inclusión de todas y todos. Aquí concluimos con la emisión de DH Web Noticias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!